Las mil y una noches. Cuando llegó la noche, setecientos cuarenta y seis. Ella dijo, entonces se echó a reír con bondad y le dijo, oh pobre, ¿y qué traes en ese pañuelo que sostienes por las cuatro puntas? Entonces la madre de Aladino desató el pañuelo en silencio y sin añadir una palabra presentó al sultán la fuente de porcelana en que estaban dispuestas las frutas de pedrerías. Y al punto se iluminó todo el dihuan con su resplandor, mucho más que si estuviera iluminado con inúmeras arañas y antorchas. Y el sultán quedó deslumbrado de su claridad y le pasmó su hermosura. Luego tomó la porcelana de manos de la buena mujer y examinó las maravillosas pedrerías, una tras otra, tomándolas entre sus dedos. Y estuvo mucho tiempo mirándolas y tocándolas en el límite de la admiración. Y acabó por exclamar, encarándose con su gran vizir, por vida de mi cabeza, oh vizir mío, qué hermoso es todo esto y qué maravillosas son esas frutas. ¿Las viste nunca parecidas o oíste hablar siquiera de la existencia de cosas tan admirables sobre la faz de la tierra? ¿Qué te parece? ¿Vi? Y el vizir contestó, en verdad, oh rey del tiempo, que nunca he visto ni nunca he oído hablar de cosas tan maravillosas. Ciertamente, estas pedrerías son únicas en su especie. Y las joyas más preciosas del armario de nuestro reino valen reunidas, tanto como la más pequeña de estas frutas, a mi entender. Y dijo el rey, no es verdad, oh vizir mío, que el joven aladino, que por mediación de su madre me envía un presente tan hermoso, merece, sin duda alguna, mejor que cualquier hijo de rey, que se acoja bien su petición de matrimonio con mi hija Badrul Budur. A esta pregunta del rey, la cual estaba lejos de esperarse, al vizir se le mudó el color y se le trabó mucho la lengua y se apenó mucho, porque, desde hacía largo tiempo, le había prometido el sultán que no daría el matrimonio a la princesa a otro que no fuera un hijo que tenía el vizir y que ardía de amor por ella desde la niñez. Así es que, tras largo rato de perplejidad, de emoción y de silencio, acabó por contestar con voz muy triste. Sí, oh rey del tiempo, pero su serenidad olvida que ha prometido la princesa al hijo de tu esclavo. Sólo te pido, pues, como gracia, ya que tanto te satisface este regalo de un desconocido, que me concedas un plazo de tres meses, al cabo del cual me comprometo a traer yo mismo un presente más hermoso todavía que éste, para ofrecérselo de dote a nuestro rey en nombre de mi hijo. Y el rey, que a causa de sus conocimientos en materia de joyas y pedrería, sabía bien que ningún hombre, aunque fuera hijo de rey o de sultán, sería capaz de encontrar un regalo que compitiera de cerca ni de lejos con aquellas maravillas, únicas en su especie. No quiso desairar a su viejo vizir rehusándole la gracia que solicitaba, por muy inútil que fuera, y con benevolencia le contestó. Claro está, oh vizir mío, que te concedo el plazo que pides, pero has de saber que, si al cabo de esos tres meses no has encontrado para tu hijo una dote que ofrecer a mi hija que supere, o igual es solamente al adote que me ofrece esta buena mujer en nombre de su hijo Aladino, no podré hacer más por tu hijo, a pesar de tus buenos y leales servicios. Luego se encaró con la madre de Aladino y le dijo con mucha afabilidad, oh madre de Aladino, puedes volver con toda alegría y seguridad al lado de tu hijo y decirle que su petición ha sido bien acogida y que mi hija está comprometida con él en adelante. Pero dile que no podrá celebrarse el matrimonio hasta pasados tres meses para dar tiempo a preparar el equipo de mi hija y hacer el anjuar que corresponde a una princesa de su calidad. Y la madre de Aladino, en extremo emocionada, alzó los brazos al cielo e hizo votos por la prosperidad y la dilatación de la vida del sultán y se despidió para volar llena de alegría a su casa en cuanto salió de palacio. Y no bien entró en ella. Aladino vio su rostro iluminado por la dicha y corrió hacia ella y le preguntó, muy turbado, y bien, oh madre, ¿debo vivir o debo morir? Y la pobre mujer, extenuada de fatiga, comenzó por sentarse en el diván y quitarse el velo del rostro y le dijo, te traigo buenas noticias, oh Aladino, la hija del tan está comprometida contigo de ahora en adelante. Y tu regalo, como ves, ha sido acogido con alegría y contento. Pero hasta dentro de tres meses no podrá celebrarse tu matrimonio con Badul Budur. Y esta tardanza se debe al gran vizir, Barba Calamitosa, que ha hablado en secreto con el rey y le ha convencido para retardar la ceremonia. No sé por qué razón, pero, inshallah, todo saldrá bien y será satisfecho tu deseo por encima de todas las previsiones, oh hijo mío. Luego añadió, en cuanto a ese gran vizir, oh hijo mío, que alá le maldigue y le reduzca el estado al estado peor, porque estoy muy preocupada por lo que le haya podido decir al oído al rey. A no ser por él, el matrimonio hubiera tenido lugar, al parecer, hoy o mañana, pues le han entusiasmado al rey las frutas de pedrería del plato de porcelana. Luego, sin interrumpirse para respirar, contó a su hijo todo lo que había ocurrido desde que entró en el dihuan hasta que salió y terminó diciendo, alá conserve la vida de nuestro glorioso sultán y te guarde para la dicha que te espera, oh hijo mío aladino. En este momento de su narración, Shirisada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.